Antonio prepara una tarea en un pliego de papel bombo, el que ustedes ven aquí en su pantalla. Si divide el pliego en una parte, bueno, si ustedes observan, aquí tenemos la división. ¿Qué te parece si lo señalamos? Hagámoslo, pues. Ahí lo tenemos. Si divide el pliego, ahí lo tenemos, en una parte rectangular, que es la que tenemos aquí. Esta sería la parte rectangular. De 0.7 metros de largo. Ah, nos está refiriendo desde este a este de largo. 0.7 metros. Para explicar el contenido, o sea, que aquí va a explicar el contenido, ¿verdad, mi asistente? ¿Qué te parece? Ahora, ¿qué más dice? Y en una parte, la que tenemos aquí, cuadrada. O sea, que es cuadrada. Pongámosle por aquí arribita, mi asistente, cuadrada. Para poner ejemplos, aquí está la palabra ejemplo, si no nos equivocamos, mi asistente. Ahora, ¿qué más dice? ¿Cuánto mide el largo y el ancho del pliego? Ah, imagínate, mi asistente, que a este le vamos a llamar X. Que sería, sea X el largo, ¿de qué? De la sección destinada. ¿Qué se está refiriendo a este? A esta sección destinada. Ahí lo tenemos. Vamos a ver, mi asistente, cuánto mide el largo, que ahí lo tenemos, y el ancho. Ah, pero no hay que perder de vista que cuando dice el largo y el ancho, bueno, se está refiriendo a este, mi asistente, el ancho. Ah, pero hay un dato muy interesante. ¿Cuál? Bueno, como dice que este es cuadrada, eso significa de que si este vale X, de aquí para acá vale X, también de aquí para acá vale X, mi asistente. Ya que sus cuatro lados son iguales, porque es una sección cuadrada la que tenemos ahí, mi asistente. ¿Qué te parece? Ahora, ¿y qué significa eso? Eso significa de que si seguimos leyendo, veamos, si este se está refiriendo al pliego, tiene un área de 0.6 metros cuadrados. Ah, o sea que todo esto, mi asistente, toditito, como decía mi abuelito, su área es de 0.6 metros cuadrados. Ahora, si ustedes observan, chicos, tenemos lo que es un rectángulo, si vemos todo el pliego. Oh, my God, very good, como decía mi abuelito. Ahí lo tenemos. Todo esto es un rectángulo, chicos. ¿Y qué significa eso, mi asistente? Eso significa de que la ecuación la podemos encontrar utilizando lo que es el área del rectángulo. O sea, área va a ser igual a base por altura. En este caso, aquí en el área, 0.6 metros cuadrados. Solamente pongamos 0.6, mi asistente, ya se saben que son metros cuadrados. Igual, ¿de cuántas las bases? Ah, la base sería, estaríamos hablando de todo esto, desde aquí hasta acá. O sea, 0.7 metros, que solamente le vamos a poner 0.7. Ahí lo tenemos. Y le vamos a sumar X, o sea, este más este, que sería X. Ahí lo tenemos la base. Vamos a poner el paréntesis, mi asistente, porque aquí tenemos un producto. Por la altura, que en este caso sería, aquí lo tenemos, que es X. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, luego decimos lo siguiente. 0.6, igual, y podemos multiplicar aquí. X por 0.7 es 0.7X. Ahí lo tenemos. Ahora, y X por X es más X al cuadrado. Ahí lo tenemos. Continuando con la explicación, pues, venimos nosotros y podemos decir lo siguiente. ¿Qué te parece si lo igualamos a 0, mi asistente? ¿Cómo? De la siguiente manera. Este término lo vamos a pasar al miembro derecho y pasaría con signo cambiado. Entonces, aquí nos va a quedar 0, igual. Ponemos primero el término X al cuadrado, luego más 0.7X. Ya dijimos que este está positivo, pasa al negativo. Ahora, un dato muy interesante, mi asistente. Tenemos una ecuación con coeficientes decimales. Convirtámoslo a entero, pues, mi asistente, ¿cómo? Multiplicando toda la ecuación por 10. O sea, 10 por 0 es 0. 10 por X al cuadrado es 10X al cuadrado. 10 por 0.7 es más 7X. Y 10 por menos 0.6 es menos 6. ¿Qué te parece, asistente? Y nos vamos a dar cuenta, chicos y chicas, de que aquí tenemos la ecuación que vamos a ocupar. Ahora, ¿y cómo lo vamos a resolver, mi asistente? Bueno, ocupando lo que es. ¿Qué te parece si hacemos uso de la fórmula general? Porque si nosotros observamos dicha ecuación, pues, solamente quiero aclararle, chicos, que hay ecuaciones cuadráticas que se pueden resolver por factorización y hay otra que no. A pura ley de la gallina hay que ocupar la fórmula general. ¿Cuál es? Es la siguiente. X va a ser igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC. Todo esto dividido entre 2A. Ahora, luego decimos igual, menos B. Bueno, no hay que perder de vista de que A es igual a 10, B es igual a 7 positivo y C es igual a menos 6. Sustituimos mi asistente. En vez de B vamos a poner el 7 más menos de fórmula raíz cuadrada de B de B. Ponemos el 7 al cuadrado menos 4. De en vez de A vamos a poner 10 y de en vez de C vamos a poner, aquí lo tenemos, menos 6. Luego decimos, entre 2 y de en vez de A ponemos aquí al 10. Ahora, y esto que es igual a que nosotros digamos, menos 7 más menos la raíz cuadrada de 7A al cuadrado sería 49. ¿Qué te parece? Ahora, menos 4 por 10 es, si no me equivoco, menos 40. Y menos 40 por menos 6, mi asistente. ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a más 240. Pongámoslo por aquí, mi asistente, más 240. Todo esto dividido entre 2 por 10 es 20. Luego decimos, X es igual a menos 7 más menos la raíz cuadrada de 49 más 240, mi asistente. Y eso a qué va a ser igual a 289 entre 20. Y esto es igual, menos 7 más menos la raíz cuadrada de 289, mi asistente. Si no me equivoco, me va a dar 17 entre 20. Ahora, vamos a decir el primer valor de X cuando sea positivo. O sea, cuando X, el primer valor sea positivo. O sea, menos 7 más 17 entre 20 igual. O sea, menos 7 más 17, eso me va a dar 10 entre 20. Y eso me va a dar prácticamente, mi asistente, ¿cuánto? Ah, eso me va a dar 0.5. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, el segundo valor de X va a ser, cuando sea negativo, o sea, X2 va a ser igual a menos 7 menos 17 entre 20. Es igual. ¿Cuánto es menos 7 menos 17? Eso me va a dar menos 24. Lo divido entre 20, mi asistente. ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a... Veamos, me va a dar... Lo vamos a dejar con decimales menos 1.2. Ahí lo tenemos. Ahora, pero nos vamos a dar cuenta, mi asistente, según la ecuación. Nos vamos a dar cuenta, chicos y chicas, lo siguiente. Continuando con la explicación, pues, venimos nosotros entonces y nos vamos a dar cuenta de que al resolverlo... resolverlo... podemos decir nosotros, como dijimos que X es el largo de la sesión destinada, podemos decir nosotros de que X tiene que ser igual... aquí lo tenemos, 0.5 ¿qué? Metro. ¿Y qué significa eso, mi asistente? Eso significa de que si X es igual a 0.5 metro, entonces este es igual a 0.5 metro. Entonces, ¿cuánto sería el largo? El largo sería a 0.7. Sumémosle lo que es X, que es igual a 0.5. Ya se saben que son metro. ¿Y cuánto es 0.7 más 0.5? Y eso me va a dar prácticamente 1.2. ¿Qué? Metros. Eso significa, mi asistente, de que para ir aterrizando podemos decir nosotros entonces, de que, como respuesta, el largo, el largo del papel es, aquí lo tenemos, 1.2 metro, al sumar esto, todo esto, 1.2 metro, y lo tenemos, y el ancho, y el ancho es, aquí lo tenemos, que sería este, 0.5 metro. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo, si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!